¡Ja, ja! ¡Caracoles! ¡Qué tipo! ¡Ah, cállate! En un par de días todo estará como antes, ya verán. Les demostraré que sigo siendo el consentido. Yo vivía muy bien y con lujos, todo poseía. No tenía que desear, pues todo fue de mi elección. Pero sin avisar, como bomba aterriza un intruso. Mi vida tranquila, de pronto comienza a cambiar. Cambios, los daños que hay en mí. Cambios. Cambios extraños que hay en mí, no hay duda alguna. Me quedé sin una amistad, mis amigos ya no están. Y el remedio que me queda es aguantar. Fui temido y respetado. Respetado. Pero se acabó y perdí el amor de quien he amado yo. Es que contarte de los cambios extraños que hay en mí. Cambios. Cambios. Cambios extraños que hay en mí. Y no hay duda alguna. Cambios. Cambios. Y, por último, la face de la inflación. Gracias.